Campanitas que vais repicando Navidad vais alegre cantando Y a mi llegan los dulces recuerdos Del hogar bendito donde me crié De aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar Se celebran las almas que saben amar Oh que triste es andar en la vida Por sendas perdidas lejos del hogar Sin oír una voz cariñosa Que diga amorosa llegó Navidad 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 Llegó Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad Navidad Llegó Navidad La alegría de este día hay que celebrar Navidad 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 Si yo lloro déjenme llorar Navidad 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 Si yo lloro déjenme llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!